Tadillas y Tizangue y a strada es paventú y a todo el león a salud aguantú y a un pan y vier sotra piante ríolta y a todo el león y a un silencio y a todo el león y a un silencio a salud aguantú una lágrima y corsa y a un silencio y a todo el león a salud aguantú y a todo el león a salud aguantú y a todo el león y a todo el león a todo el león y a todo el león y a todo el león a salud aguantú y a todo el león y a todo el león a salud aguantú y a todo el león y a todo el león a salud aguantú y a todo el león y a todo el león a salud aguantú y a todo el león y a todo el león a salud aguantú y a todo el león a salud aguantú a salud aguantú y a todo el león y a todo el león a salud aguantú y a todo el león a salud aguantú 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 Gracias por ver el video.